¡Suscríbete! Para que esté tan alterado y tan nervioso Porque sinceramente estoy muy de mala hostia Ya sabéis que las consolas La moda actual es que te cobren por Entrar los servidores de las empresas En este caso de Nintendo, de Microsoft y de Sony Nintendo va a poner esto a partir de enero del 2018 Pero que Sony y Microsoft ya lo hacen desde el 2013 y 2005 Bien, Sony ya sabéis que Siempre es una empresa que tiene un online que es bastante mediocre Yo he sido usuario de Play 3 y Play 4 Y os puedo asegurar desde mi propia experiencia Que los servidores de Sony van de puto culo Ya no solo para jugar, ni para, digamos, hablar con tus amigos, etc Sino para descargarte contenido aunque tengas fibra óptica Tarda mucho más que desde cualquier otro servidor de PC Yo he hecho la prueba y para descargar una actualización de un simple juego Pues en PC igual me tardan 3 minutos Y en una consola pues igual 20 minutos Os hacéis un poquito la idea de hasta qué diferencia puede haber De consola a PC Y ojo, la hago con cable, no por Wi-Fi Que eso es más alarmante En este caso Sony lo que ha dicho ha sido que va a subir el precio del online Cosa que me ha dejado un poco impresionado Y es como, o sea, encima que estáis vendiendo bien Os estás viendo la fama a la cabeza Aquí vamos a llegar Sony Lo que van a hacer es que cada año en vez de costar 50 euros Valgas 60 euros El trimestre que de costar 20 va a costar 25 euros Y el mes de costar 6 euros va a costar 8 euros Pero bueno, aquí hay algo que no me cuadra Si hacéis cálculos os daréis cuenta que si compráis cada mes Os va a salir más brato que comprar los 3 de golpe Tal vez quieran ahorrarse ese eurito para que no tengas que andar renovando cada mes No lo sé la verdad, pero es un poco de poca lógica Pues bueno, ellos han puesto la excusa de que van a subir el online Debido a que van a mejorar los servicios Y que van a incorporar la, digamos, la adopción de PlayStation Now Que es la plataforma que ha hecho Sony Para poder jugar los juegos de PlayStation 3 y demás Vía live streaming Que esto requiere tener una buena conexión para poder, digamos, emular esta Play 3 En tu Play 4 todo por conexión Os lo acabo de decir, la conexión de sonido no es que sea muy buena La conexión en general en los servicios que ofrece esta compañía Y en este caso muchas veces pues están en mantenimiento Otras veces los servicios están caídos Y todo esto nos lo premian Porque es un servicio que ellos cuando ven que va mal Lo cortan y hasta que no esté bien no lo vuelvan a poner Sin ninguna, digamos, bonificación además al jugador Esto ya no es novedad Lo ya va pasando desde Play 3 con PlayStation Network Incluso llegó a ser hackeado hasta el punto de que los usuarios Perderon su información de tarjetas de crédito, contraseñas y demás Y tuvieron que cerrar PlayStation Network durante un largo mes Hace 6 años El servicio sigue manténdose tal y como estaba en aquella época La calidad es la misma Yo no noto ninguna mejoría Tal vez alguna mejoría muy muy mínima Pero es que nada que destaque sobre lo que veíamos ya en Play 3 La diferencia es que en Play 3 esto era gratuito Y en Play 4 hay que pagar cada año Cada año, trimestre o mes Y es cuando digo yo, vamos a ver chavales ¿Qué coroño no están tomando el pelo? ¿Qué cojones pasa? Yo sinceramente, viendo que este servicio de mierda Va a subir de precio y la gente que esté aplaudiendo los foros Algunos, no todos, obviamente Y digan, es que esto es como la leche, como el pan El precio sube, hombre, el PlayStation Network siempre va a estar ahí Y tendrán que subir porque a los servidores les va a costar más dinero Pero estáis hablando, estáis escuchando, de verdad O sea, es que me ponen de mala hostia, en serio Hablando mal y corriendo O sea, ver como la gente se conforma con lo que les echan en la cara Pues me da mucho asco Porque por culpa de esa gente Los demás nos jodemos Y me incluyo yo porque yo aunque tenga la Play 4 ahora para exclusivos También la uso para jugar Y me tocan mucho los huevos Porque yo si como he comprado una consola a día de hoy Es para usarla al 100%, no para usar solo unas utilidades Me gustaría usar el juego online de los juegos que tenga la Play 4 Y creo que hay más cosas que puedas ofrecer con la Play 4 Ya sea, pues hablar con tus amigos por una parte y demás Cosa que es normal hoy en día Porque tenemos internet hasta en los móviles No sé, es todo tan generalizado que creo que No hay ni que plantearse si usar o no en la internet de la consola Con estas cosas lo que hacen es que la gente no pague Y no pueda jugar online Y es que mucha gente me dice Joder, pues que la Play 4 para jugar no hace falta tener online Puedes jugar los juegos en modo historia Hombre, si me hubieras hecho este argumento en el 2000 Pues te aplaudiría bien y dirás Es verdad, tío, la pantea partida es la clave Pues estamos en 2017, han pasado 17 años Y el jugador ya ha evolucionado Los juegos han evolucionado y la industria ha evolucionado Estamos en una etapa donde hay juegos que sin el online no tienen vida Imaginaos un Playground Battleground Con bots en vez de con gente de verdad O yo que sé, un Call of Duty Como hay en modo local o creo que es Con bots matando a gente en los mapas del online Pues obviamente no es nada Ni por asomo lo mismo Porque está pensado para que esos modos sean Subtítulos por personas de verdad online Creo yo, vamos Y nada, mucha gente pues como que aplaude esto Diciendo que, buah, por fin vamos a tener un servicio de la hostia Vamos a tener Playstation Now ¿Os dais cuenta no, chavales? Nos están intentando colar Playstation Now A la gente que ni nos interesa para nada esto Yo tengo una Play 3 en su caja Y si algún día quiero jugar a la Play 3 Lo único que tengo que hacer es coger la caja Sacar mi Play 3 y enchufarla Porque los señores de Sony no son capaces de hacer retrocompatible a la Play 4 Entiendo que la Play 3 tenga una arquitectura de procesamiento Que es bastante compleja Pero eso no implica que puedan hacer un retrocompatible con Play 1 y Play 2 O Play 3 en un futuro, no sé Moves el culo un poquito Veo que lo que va es a lo fácil ¿Tú quieres jugar a la Play 3? Pues pagas ¿Quieres jugar a la Play 2? Pues pagas Es como que si no quieres pagar así pues te lo sacamos de forma de remake o remaster Es como Todo el rato sacarnos la pasta como puedan Y me toca mucho los cojones la verdad Porque creo que no tiene derecho a hacer esta mierda Aquí con una empresa cuanto más ventaja tiene frente a la otra Ya veis que más se duermen los laureles Si ahora mismo a Playstation 4 voy a vendir la mitad que la quiero jugar ¿Os creéis que Sony haría esto? Pues ni de coña vamos La puta realidad es que ya está vendiendo muy bien Y como que ya se les preocupa poco lo que piensen sus usuarios Ellos van a tomar lo que les haga a los cojones Y harán lo que quieran Y es la crua realidad la verdad Me da un poco de pena pero es que es lo que está pasando sinceramente Y esto obviamente os tenéis que tener en cuenta Que hay mucha gente de consola que son chavales Incluido yo que están estudiando Y que no tienen ingresos Y que ellos 60 euros al año les puede servir Pues para comprarse muchos juegos O para gastarse en otras cosas Son 60 euros Que no es un moco de pavo Eso 60 euros es mucha pasta Y más para un servicio de mierda Como el de Playstation Network Creo que Hay que ver un poquito en que están haciendo estas consolas De ser una consola pensada para el jugador Están siendo pensados para su cartera Yo sinceramente cuando empecé con las consolas Es lo típico Cuando eres un chavlin dices Buah como es la Playstation 44 Pues si me llegan a decir que la 4 es así de mierda Os lo aseguro que me habría tomado la gran decepción Que si que graficante es una pasada De lo que tu quieras Pero si cosas tan elementales son tan basuras Sinceramente me va a hacer una puta mierda Lo único que nos faltará Es que nos cobren por las actualizaciones de software de la consola Que ojo no voy a dar ideas Porque igual se ciente la bombilla Y nos lo cobran también Vete tu a saber Pero hacedos ver un poquito a los de consola Sobre todo a los que jugáis solo en consola Que os está meando a la cara Y que no os conforméis con esto Que empecé y lo intentaron poner Y lo tuvieron que quitar Porque nadie pagaba esto Es que es lógico O sea yo compré una consola Y en teoría el precio debe ir Digamos el precio que cobras por mantener esos servidores Piensa que somos millones de usuarios Que no somos 4 gatos Creo que como mínimo Nos tendrías que ofrecer esta oportunidad Pues para poder acceder a los juegos online Como hacen con los móviles Tú para entrar a cualquier aplicación Para escalarlo no tienes que pagar nada En el sentido de que si no es de pago La aplicación a la tienda De esas aplicaciones Pues creo que las consolas Debería ser prácticamente lo mismo Que la propia Sony Se encargue de mantener los servidores Y que no tengan que Digamos acabar los usuarios Todo esto Como hacen en PC por ejemplo No se me parece tan absurdo Esto por parte de Nintendo De Sony y de Microsoft Que hagan estas mierdas Que nunca lo voy a compartir Y la verdad es que Me sorprende que haya gente Que comparte estas cosas Y dicen bueno vale Lo pago porque va a ser mejor De mejor nada chavales Que lo estoy diciendo mismo Que en 2013 Cuando salió la Blade 4 Os vamos a comprar online Porque vamos a mejorar los servicios Y una mierda Han pasado 4 años Y siguen igual de mal ¿Creéis que ahora van a mejorar Cuando corren más? Te meten el Playstation Now Y poco más ¿Sabes? Pero bueno me preocupa Porque si vemos Como esta gente Se acomoda Y dice Por 10 euros más 10 euros menos No va a pasarme nada En fin Estoy muy de mala hostia Y espero que ustedes también Porque esto no es No hay derecho De hacer estas tonterías Que hacen los de Sony Porque esto es una puta mierda En fin Y nada chavales Espero que os haya gustado este vídeo Que me comentéis vuestra opinión Acerca de este tema Porque creo que No sé lo único que le pasa a esto Mis amigos también Están dejando de jugar en consola Porque La pasta llueve O sea la pasta no llueve O sea la gente Tiene el dinero justo Para lo que necesita Y lo que puede comprarse No puedes estar gastándote El dinero de los juegos En el online de la consola Porque es que no tiene puta lógica La verdad Y nada Ahora si que si Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós